El informe que analiza la actividad de taladros en el país revela que en octubre de 2023 se reportaron 115 equipos activos, lo que representa una disminución del 25.3% respecto a octubre de 2022. Esto ha llevado a una pérdida de más de 20.000 empleos entre directos e indirectos. Los taladros de perforación, que son los que más empleo generan, han disminuido en un 41%, los de recondicionamiento, por su parte, han caído un 16%. En términos de empleos directos, el sector del petróleo genera alrededor de 100 empleos por cada taladro de perforación activo. En el caso de los taladros de recondicionamiento, se generan alrededor de 50 directos por cada equipo activo. Además de los empleos directos, la industria petrolera también genera empleos indirectos en sectores relacionados, como el transporte, la construcción y los servicios. Se estima que por cada empleo directo en el sector petrolero, se generan otros 5 empleos indirectos. En total, se estima que la industria petrolera genera alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos en Colombia.